... Señor Orlando, cuéntenos que ha sido lo más difícil hasta ahorita en hacer todo esto, lo que es el también de Miss Beauty International Paya. Yo creo que lo más difícil ha sido el obtener la atención de gente que hemos tocado las puertas para buscar el patrocinio, para buscar el soporte necesario. En un concurso de eso se necesita de muchos recursos. Y entonces el problema está de que se tiene la idea comercializada de los concursos que han habido anteriormente. Entonces nuestra idea es, como decía Yasmina, darle la oportunidad a la muchacha de demostrar su belleza no solamente física, sino su belleza interna. Y darse cuenta de que participar en un evento de belleza no es simplemente llegar a enseñar piel, sino enseñar talento, enseñar personalidad. Y que es sobre todo una actitud, la actitud positiva que tiene que presentar ella al participar y demostrar de que los jueces van a escogerla a ella porque tiene todos esos puntos en complemento de toda su belleza física. Entonces es cambiar totalmente el formato ya, que diría yo, quemado, en cuanto a que solamente el bikini, aquella atracción física. No, queremos ver qué hay detrás de ella, qué hay interiormente. Y qué pueden darle ella a ese público cuando están enfrente dando su pasarela o demostrando su talento. Wow, tú como mujer, este evento es muy diferente al que estamos acostumbrados aquí a ver en Los Ángeles. Tú como mujer, ¿qué esperas de las chicas? Bueno, fíjate, me gustaría primero agregar que en este concurso no va a haber pasarela en traje de baño, ya que estamos hablando de chicas de 14 a 19 años. Entonces, debido a que son menores de edad, no va a haber pasarela en traje de baño. Va a haber una pasarela en traje casual y su traje de gala. Y tenemos el apoyo ahorita de un diseñador de pantalones que también les va a facilitar pantalones a las chicas y puede ser que en lugar de modelar en traje de baño, vayan a modelar en pantalones. Eso es muy importante. Para mí, no solo como mujer, sino como madre, estoy muy contenta porque este es el tipo de concurso a la que yo libremente y con confianza llevaría a mis hijas. Porque es organizado por padres de familia, va a ser un ambiente sano. El apoyo que se le está buscando a las chicas es sano también. Entonces, me siento muy contenta y realizada como madre, como mujer y como productora. De que estamos trayendo a la comunidad un proyecto sano y familiar. Usted como padre de familia, ¿cómo invitaría a las personas a que involucraran a sus hijas específicamente en este certamen? Bueno, definitivamente es importante el soporte y el apoyo de los padres. Las chicas se sienten mejor teniendo la presencia de los padres. Y lógicamente, todas las muchachas, generalmente entre las edades de los 14 a los 20 años, tienen esa inquietud de participar en un concurso de biesa, de demostrar que ya pueden hacerlo. Porque les ayuda su autoestima y les ayuda a sentirse con confianza para enfrentarse más adelante en la vida. Entonces, mi mejor mensaje para los padres es, si ellas les solicitan que quieren participar, que quieren, denles su apoyo. No se preocupen por la parte económica en cuanto al costo de registro, porque hay muchísimas maneras. Y nosotros les vamos a enseñar cómo, paso a paso, pueden conseguir el patrocinio que necesitan de una manera bien fácil. Y que lógicamente les favorece tanto a los que les vayan a dar su apoyo, como a ustedes también. Así que no tengan miedo, si su hija quiere participar, denles su apoyo, que les aseguro que les gustará la experiencia. Claro que sí, es una experiencia muy bonita. Lo que me gusta de este evento, hoy estoy viendo que ustedes están cuidando mucho a las chicas. Porque yo he visto muchas chicas que se trauman, ya no quieren saber nada de eso, se sienten gordas, feas. Me gusta cómo están tratando y cuidando a cada una de las muchachas. Porque aparte, no va a haber perdedoras, siempre va a haber mucho, lo que esto es una oportunidad. Sea la que sea, la que lleve la corona, pero es mucha oportunidad. ¿Cómo se está cuidando esto de que las chicas superen el no ganar la corona? Claro que sí. Bueno, fíjate, para eso también tenemos invitadas a muchachas que ya han participado en otros eventos donde les van a compartir sus experiencias. Aparte de que nuestros jueces no van a calificar una belleza física únicamente. O sea que si su niña es gordita, chaparrita, o muy alta, o muy delgada, ella está lista para ir. ¿Por qué? Porque también se les va a enseñar a encontrar esa belleza interna que hay en cada ser humano, en cada niña, en cada creación de Dios. Porque precisamente, como te digo, es un evento familiar, donde no solo queremos que haya una reina, queremos que salgan las muchachas con su autoestima elevado y con una ilusión de que sí pueden hacerse las cosas de una manera diferente, sin enseñar nada, sin nada. Les queremos enseñar bonitas cosas, que sea una experiencia positiva. No todas pueden ganar, por supuesto, pero todas queremos que ganen una experiencia bonita y que su autoestima salga más fuerte. Cuando yo a mí estaba hablando, señor Orlando, se me ocurría de que la belleza, más que física, está por dentro. O sea, reflejamos lo que tenemos por dentro. Creo que ustedes están manejando ese punto. ¿Cómo llegaron ustedes a llegar a esa? Porque es una clave que ustedes están manejando y si funciona, esto va a ser un éxito. ¿Sabes qué? Yo creo que lo importante de esto es de que, como decía Yasmina, no importa cómo te veas físicamente, qué tienes que dar, qué tienes que mostrar al mundo. Yo creo que lo más duro para todo el ser humano es aprender a perder. Entonces, el vivir ese proceso de eliminación, como lo anunciaba Yasmina, va a haber dos preliminares y una final. Entonces, ellas van a ser sometidas a un proceso de eliminación en el cual van a pasar a su sesión de preliminación y luego a la final. Entonces, todo eso les va a permitir convivir con todas las participantes y aprender de que los jueces tienen que escoger a alguien que demostró un poco de más, tal vez, aptitud, un poco de más talento, pero que sí siempre hay gente que puede ser mejor que nosotros. Y eso tenemos que aprender a aceptarlo. Entonces, esa es la parte importante de un concurso de esta clase. El enseñarles, además de levantarles su autoestima, enseñarles a aprender a perder cuando hay que perder y a saber compartir el triunfo cuando se triunfa. Y eso es muy importante para cualquier participante. Quiero comentarles que eso no queda en solo palabras porque ustedes ya me presentaron a su modelo. Es guapísima, bellísima, pero es sencilla. Ella está segura de lo que ella es. Creo que eso fue una parte de cómo ustedes la escogieron como la modelo principal del evento. ¿Podríamos hablar un poco de Dayana, por favor? ¿Por qué la escogieron? O sea, es guapísima, podría ser ya la reina actual de una vez coronada, pero aparte, por dentro, ella refleja una humildad. Yo creo que es mucho más bella por dentro que por fuera. Así es. Bueno, Dayana es una chica muy linda que le ha gustado todo lo que es modelaje y actuación. Lo bueno es que la conocimos, pero más que Dayana, yo pienso que atrás de ella están sus padres, que la están apoyando, que la están cuidando, que la cuidan. Eso es importante, que andan con ella todo el tiempo. Dayana me gusta no solo su belleza, me gusta la actitud de ella. Ella recientemente ganó un certamen donde va a salir en la portada de una revista y me encantó porque ella ya había participado y en su momento no había ganado. Pero ella dijo, no, yo quiero ganar y yo vuelvo a participar. Entonces, ese empeño de ella es algo muy bueno, muy positivo, ¿no? De que si no lo puedes lograr la primera vez, insiste. Si no lo logras a la segunda, tú insiste. Entonces, me encanta que ella es una chica madura, a pesar de su corta edad, y que sabe tener sus metas definidas. Pequeña pausa comercial, conoceremos a Dayana, la modelo principal de este gran evento. No te pierdas porque continuamos aquí en tu programa de Flash L.